Buenas chicos, ¿qué tal? Bueno, pues hoy vamos a reaccionar con una de las montañas más altas de todo Japón y de las más difíciles para hacer senderismo, así que sin más que decir, pasamos con la montaña, ¿vale? para que la veáis un poco, veáis como es y demás, ¿vale? La montaña se encuentra en Japón no sé si en Japón, en China, en Corea se encuentra por ahí, ¿vale? Mirad, fijaros que dos chinos juntos, mirad que están delgaditos pero dos chinos juntos no caben o sea, fijaros el camino como es y además que aquí como se te vaya un poco un poco la mano, adiós Madrid fijaros que caben justo, justo dos chinos juntos dos chinos, no caben más con los delgados que están, ¿eh? Cuidado, caben dos chinos justos mirad, mirad, mirad es que entran justitos los chinos es que entran justitos, no sé si está China pero entran justitos dos, somos dos ahí van, por lo que veo cada uno deja su candado ahí y este con la cámara vaya en otras como para que se le caiga la cámara como para que se le caiga está para que se le caiga la cámara ahora empieza la acción, chicos ahora empieza la acción mirad la montaña o sea, mirad qué altura, chicos es que de aquí baja de jodido, ¿eh? y la que está trabajando ahí con la... mira, esta por lo que veo no es China me he acertado, no es China esta por lo... bueno, parece que no es China esta es la que está aquí vendiendo correas o la que está vendiendo aquí correas está diciéndome ¿Hago en tu puta vida? ¿En qué momento me habré puesto a trabajar en esto? dan guantes para que no arraparen las correas lógicamente por eso creo yo les dan arneses es que aquí como se te... no lo voy a parar tanto porque si no no lo acabamos en la vida aquí como se te repale un poco la mano a tomar por culo entonces es que te vas para abajo es que vaya peligro, chaval vaya peligro como se te vaya un poco la mano te vas para abajo o sea, tenerlo en cuenta, chicos como se te vaya un poco la mano te vas para abajo ahora el chino por el traje que lleva tiene que estar forrado mira todos los billetacos ahí mira un mural pintado por un chino mira es que se van enganchando cagados de miedo como pa no, chaval yo ni ni al principio me lo subo como pa no, chaval es que mirad como van bajando fijaros ahora en el detalle van bajando por unas escaleritas chicos fijaros en el detalle mirad, mirad mirad, mirad las escaleritas mirad mirad, yo lo apunto con el ratón mirad, o sea mirad en que escaleritas van bajando o que cuadras no se que coño es eso pero fijaros en la altura lo retrozole un poco al 2,40 y a ver 2,43 fijaros en la altura chaval pa bajar esto fijaros en la altura chaval joder como pa bajarlo no me jodas fijaros como bajan bajan a ver si lo enseñan colocan uno ahí el otro ahí lo deslizan y bajan un escalón y van bajando escalones y lo tienen ahí enganchado y van bajando escalones como para que se rompa un escalón no joda chaval hostia ay my que miedo que miedo me está dando solo de verlo ahora ahí tienen que desengancharlo cuidado eh lo desenganchan enganchan abajo y siguen bajando y siguen bajando para construir eso tela eh para construir eso tela telita marinera mira lo desenganchan lo enganchan abajo y siguen avanzando cada roca lo desenganchan mira mira bajan 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 y en la roca lo desenganchan madre mía chicos me está dando hasta miedo hasta pánico vamos miedo no me está dando ya pánico solo de verlo lo desenganchan y lo bajan madre mía dios me está dando mi miedo chicos encima yo que para las alturas para el vértigo para toda esa mierda soy un cagón y ahora para abajo otra vez y siguen bajando si te descuidas un poquito te vas para abajo para el tirón cada tornillo para abajo vamos vamos que yo te he tocado bajarlo otra vez y por el otro lado subiendo o sea flipa flipa chavales por un lado subiendo y por el otro bajando no he visto cosa igual en mi vida por ese bajando y por el lado derecho subiendo digamos que cada tornillo y cada roca lo desenganchan que coinciden los tornillos con las rocas es que que altura he chavales o sea es que son como 15 minutos de descenso 14, 13, 15 minutos de descenso chicos y otra vez para abajo a quien le guste la aventura a quien le guste la aventura esto se lo pasa pipa se lo pasa genial pero a quien no no se lo recomiendo vamos a quien no como yo que sea un cagón no se lo recomiendo chicos porque un mínimo resbalón y es que te vas para abajo directamente da igual el arnés da igual todo te vas para abajo y yo encima que soy un cagón que me cago que me acojono con todo yo no lo bajaría vamos yo para mi opinión personal chicos yo no lo bajaría ni de coña o sea ni de coña tiene que dar un vértigo y un miedo bajar eso es que tiene que dar miedo un típico miedo chicos tiene que dar auténtico vértigo chicos o sea imaginaos bajar como un kilómetro para abajo o 600 metros para abajo pero en en vertical para abajo o sea es que es vamos da auténtico vértigo chicos de verdad bueno pues chicos ya habéis visto la montaña más alta de todo Japón lo subiré hoy el mismo día que lo he grabado porque me apetece subir los vídeos me veo con ganas bueno esperar 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 que esto se complica a ver esperar esperar chicos que esto se complica a ver ahora lo que hacen es coger y pasar para la izquierda madre mía yo no y esa con zapatillas malas supuestamente la española con zapatillas malas supuestamente esa de al lado de la derecha está acojonada y con razón con razón están acojonados se agarran a todo lo que pueden y esa es la de la derecha más más acojonada está esos chinos lo hacen por matar españoles te lo digo yo esos son matas españoles os lo digo yo que son matas españoles 100% y es chino que hace ahí con 4 correas ah que son 2 personas vale vale los chinos macho lo que inventan vaya tela vaya tela lo que inventan joder joder no he visto que es igual en mi vida y a ver ahora espérate que va a saltar ah no pensaba que iba a saltar joder coño y yo no me jodas te va a pegar un salto aquí en plan a lo grulli ahora se enganchan ahí vale vale ahora se enganchan pasan por debajo y que les dan ah esa es la zona de fotos vale vale pasan por debajo pues chicos ya hemos reaccionado una parte ya habéis visto como es la montaña más complicada para hacer senderismo así que si queréis más reacciones así suscribiros activar la campanita dejar un like y un comentario y bueno que pronto nos vemos acordaros que yo subo vídeos prácticamente todos los días por no decir todos los días así que acordaros que subo vídeos todos los días hasta luego chicos